La selección italiana Gianluigi Donnarumma elogiaron a Gianluca Lapadula tras la cancelación del amistoso entre Perú e Italia y desearon éxitos a la selección peruana. Iniciamos con toda la información deportiva del día de hoy. Bienvenidos a Gol Viral, el canal que te presentará las mejores novedades del deporte rey. Donnarumma sobre Lapadula es un gran amigo, se esfuerza mucho en todo lo que hace. Este miércoles Gianluigi Donnarumma se enteró que Perú e Italia casi se enfrentan en la fecha FIFA de marzo y tuvo palabras de elogio para Gianluca Lapadula, su excompañero en AC Milan. A inicios de este año, la selección peruana confirmó que los amistosos de la fecha FIFA de marzo se jugarán contra Nicaragua y República Dominicana, descartando la idea de enfrentar a Italia. Este miércoles 20 de marzo, en la previa del duelo entre el equipo europeo y Venezuela en Estados Unidos, a Gianluigi Donnarumma le comentaron que podía haber enfrentado a la bicolor y el arquero se mostró sorprendido y no pudo evitar referirse al delantero peruano Gianluca Lapadula con quien compartió vestuario en el AC Milan. La Atsurri, comandada por el técnico Luciano Spalletti, ya se encuentra entrenando en Estados Unidos con miras al duelo de este jueves ante la Vinotinto. En una conferencia de prensa, el DT y el portero dieron declaraciones a los medios. En un momento, al guardameta le preguntaron si sabía que pudo haber enfrentado a la blanquirroja y también le consultaron por la pagol. No sabía que se iba a jugar contra Perú, sinceramente. Gianluca Lapadula es un gran amigo, hablo con él frecuentemente. Siempre se esfuerza mucho en todo lo que hace y le deseo muchísima suerte. Un gran abrazo. Fueron las palabras del arquero campeón de la Eurocopa 2020. El italiano y el peruano coincidieron en el rossonero en la temporada 2016-2017. Durante la rueda de prensa, Donnarumma también destacó la importancia de jugar el amistoso ante Venezuela en Estados Unidos. Estamos contentos de estar acá. Para la federación era importante que vengamos a Estados Unidos porque hay muchos italianos en el país y queremos sentirnos cercanos a ellos. Queremos que se diviertan y que estén con nosotros, añadió el guardameta de 25 años. En la campaña en que coincidieron en el gigante italiano, el arquero fue titular indiscutible, disputando 38 partidos en la Serie A. El bambino, por su parte, jugó partidos de titular y suplente. En total jugó 27 encuentros en la liga italiana, en los que anotó 8 goles y dio 3 asistencias. Sin embargo, para la siguiente temporada, la padula fichó por el Genoa, donde estuvo hasta la temporada 2018-2019. ¿A qué hora juegan Perú vs Nicaragua? Perú vs Nicaragua está programado para dar inicio este viernes 22 de marzo desde las 8.30 pm, según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10.30 pm. En Venezuela y Bolivia a las 9.30 pm. En México a las 7.30 pm, mientras que en España a las 2.30 am del sábado 23. Gracias por el bienvenido. Estamos contentos de estar aquí. Como ha dicho el ministro, la federación nos llevó a estar en América. Tenemos tantos internacionales que están aquí. Y entonces tenemos a ser más cerca de ellos, a hacerles sentir la nuestra proximidad. Y intentaremos también de hacerles divertirme en estas dos partidas. Por la partida del Perú, sinceramente, yo no sabía que íbamos a jugar con el Perú. Conozco la Padula, hemos jugado juntos, entonces soy muy amigo, lo siento siempre. Lí es un buen chico, nos mette siempre el alma en todas las cosas que hace. Y entonces estoy contento de lo que está haciendo. Y le hago un invoque al lupo y luego lo sentiré muy pronto. Estamos contentos de estar acá. Para la federación es importante que vengamos a Estados Unidos, porque hay muchos italianos en el país y los queremos sentir más cercanos a ellos. Queremos hacerles que se diviertan y que estén con nosotros. Ferrari sin filtro sobre Fossati en la selección peruana le va a dar más cosas que Gareca. El administrador de universitario, Jan Ferrari, confía en que Jorge Fossati aportará más cosas a la selección de lo que hizo Ricardo Gareca en temporadas pasadas. En medio de esta fecha FIFA de marzo, que involucra el debut de Jorge Fossati al mando de la selección peruana, se pudo conocer la postura del administrador de universitario Jan Ferrari respecto lo que será el desempeño del estratega uruguayo en vías al proceso de clasificación al Mundial 2026. Como se sabe, Fossati fue pieza clave en universitario para obtener la estrella 27 ante Alianza Lima. Ferrari lo conoce muy bien tras observar detenidamente su trabajo, por lo que tiene la seguridad de que hará una gran labor con la bicolor. Por si fuera poco, Ferrari se animó a decir al programa Código Fútbol que el estratega uruguayo le dará más cosas a la selección peruana de lo que hizo Ricardo Gareca en temporadas pasadas. Jorge Fossati le va a dar más cosas a la selección que Ricardo Gareca. Jorge los va a sacar del penúltimo lugar y no va a tener techo. Va a ir paso a paso, confiemos en lo que hará Jorge, confiemos en este proceso, ya van a ver lo que trabaja Jorge, expresó Jan Ferrari en Código Fútbol de Gol Perú. Hinchas quedaron sorprendidos con estas declaraciones ya que este conlleva a puntos claves como poner a la selección peruana en el Mundial de manera directa. Asimismo, ser campeón de la Copa América al ser subcampeón en la Era del Tigre. Cuando juega Perú, el próximo partido de la selección peruana será ante Nicaragua el viernes 22 de marzo a partir de las 20.30 horas locales vía Movistar Deportes. Aquí va mi interrogante ya un poco mucho más seria. Tú que conoces a Jorge Fossati, ¿qué le puede dar a la selección hoy en esta situación en donde creemos que todos les pueda ir bien al frente del combinado nacional? Jorge le va a dar más cosas que Gareca. Una, digamos. De las tantas que le puede dar. Hay que recordar que hoy nuestra selección está en el penúltimo lugar. Yo conociendo a Jorge va a ir paso a paso y lo primero que va a hacer es sacarlo del penúltimo y pasarlo al siguiente escalón. Y va a ir paso a paso. De ahí no va a tener techo. Así que confiemos en lo que va a hacer Jorge, confiemos en su capacidad, confiemos en este proceso porque la verdad ya van a ver lo que trabaja Jorge, lo que transmite Jorge. Y como digo, le va a dar muchas más cosas de lo que le ha podido haber dado seguramente Ricardo, con mucho respeto. Qué bueno. Y esta es la última. Hemos hablado de tantas cosas, de tantas cosas, y hoy la U es líder. El líder absoluto le va bien en el torneo. Oye, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Cómo están? Vale pues lo que fue y consiguió en Cusco porque fue fructífero. Pero indudablemente hay resultados que se dan y la U en su sumatoria alcanza la punta como líder absoluto. La verdad que con mucha calma. Sabemos que el campeonato es larguísimo. Estamos recién entrando a la mitad del primer torneo, que es el torneo de apertura. Las estadísticas, los números indican, bueno, lo que indican, que estamos punteros, con tan solo dos goles en contra, con ninguna derrota. Pero eso a nosotros nos hace que la exigencia sea mayor. Y el pedido del hincha que siempre va a estar siempre con la exigencia diaria, día a día, ¿no? Porque ya no solamente te piden ganar, sino gustar. Y luego de gustar, no solamente gustar, sino golear. Entonces siempre la exigencia va a estar ahí. Y nosotros tenemos la responsabilidad de tener que controlar ese apasionamiento. Porque no siempre se va a poder ganar, no siempre se va a poder golear, no siempre se va a poder gustar. Entonces tenemos que tener los pies bien sobre la tierra y saber, evidentemente, a dónde apuntamos y cómo llegar a ese objetivo. Así que tomamos las cosas con calma, sabiendo además que viene hoy ya un feature durísimo con Copa Libertadores de por medio. Entonces tenemos que estar preparados y no desviar nuestra atención y nuestros objetivos. Así que bien, como lo decimos también coloquialmente, bien a cara de perro y enfocados en los objetivos que tenemos trazados. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto con mucha más información en Gol Viral.